No, no, prefiero que, prefiero que paremos. ¿Por qué? ¿Es por la fama que tengo en el colegio? No, no, no es. Entonces, ¿por qué? Tú cachas que me tenís loco, ¿verdad? Sí, solo que quizás lo que te voy a decir va a suenar un poco. Oye, oye, oye. No va a sonar nada. Cuéntame, ¿tú podés confiar en mí? Es que... Lo que pasa es que yo nunca... Nunca he estado con alguien. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.